Es un cambio brutal, 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 y sobre todo para una institución como son las universidades. Va a cambiar la historia de las universidades, la historia de la educación. Yo creo que es el hecho más importante en la historia de las universidades, desde que existen las universidades, interneros obliga a preguntarse todo, a cuestionarse todo, cuál es el modelo, y esto es fantástico. Que nuestra generación viva este momento es fantástico, porque tenemos el retro challenge, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos todos, no? Lo tenéis que hacer todos, los estudiantes, los profesores, los gerentes, el rector, la gente que venimos, la sociedad civil, preguntarnos cómo tenemos que actuar, para que tampoco las nuevas tecnologías sean unos monstruos que nos devoren.